Lo vamos a intentar aventar al mar a ver si puede sobrevivir amigos Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Y a donde creen que vamos el dia de hoy Pues vamos a ir a visitar la playa de Matamoros Así que no se pierdan este video y vamonos arrancamos Y por fin llegamos amigos Estamos en la playa Bagdad de Matamoros Tamaulipas Pues así que hemos llegado Y hemos llegado amigos así que vengan se los voy a mostrar un poquito Acerca de esta playa muy famosa Playa Tamaulipeca Una playa muy interesante amigos Hemos llegado a la playa Para empezar podemos ver que es un día interesante el día de hoy Porque no son vacaciones Acaba de terminar vacaciones hace unos pocos meses Entonces la playa se encuentra un poquito sola amigos Pero eso no me impide que yo haya venido a visitarla Y a ver un poquito más acerca de estas hermosuras aguas De el área Tamaulipeca Pero vean nada más amigos que paso aquí A ver a ver Yo lo que les quiero decir amigos Es que la playa es un lugar hermoso para venir y visitar y disfrutar De lo que es divertirte Bañarte Pasar un rato agradable con tu familia Y lamentablemente pasa esto Mira nada más lo que hay aquí amigos Lo que les decía Mira nada más se sabe Pero lo que les decía es que la gente En vez de ser un poquito cuidadosa Lamentablemente Pues tiran basura donde no deben Cuando tú llegas a esta playa Bagdad En la entrada Pues te cobran una cuota mínima de 25 pesos Es algo considerable por disfrutar Estas bellezas naturales De esta bonita lugar De Matamoros Tamaulipas Pero Juntamente cuando te regresan a la feria O te dan un ticket Pues tienes que Te entregan una bolsa negra amigos ¿Para qué es la bolsa negra? Les voy a decir para qué es amigos Después de que te dan esa bolsa negra Pues no es para que tú la guardes en tu carro amigos Es para que este tipo de cosas No se queden contaminando Pues nuestras playas Esta hermosa playa Tamaulipas Amigos ¿Por qué? Porque si sabemos El plástico ahorita Está destruyendo nuestro planeta Y encontramos una vez más Plásticos en nuestra playa Bagdad Por favor amigos no hagan esto No hagan esto Porque muchas personas Vienen en realidad a disfrutar De estas playas Y lamentablemente Se están destruyendo El cambio climático Porque en ocasiones Nosotros mismos Pues no hacemos un bien Por esta playa Por las playas de todo el mundo Ya que se están llenando De plásticos Bolsas Y mucha basura Y después de hablar un poquito Acerca de la naturaleza Amigos Véganse para acá Y vamos a conocer Un poquito De lo que hay aquí Vean nada más Esa hermosura De imagen Que hermoso es apreciar Lo bonito De la naturaleza Amigos Guau Es interesante Pero que quieren amigos Si pueden observar Hacia lo lejos Se alcanza a ver Unos barcos Vean nada más Al parecer Son barcos pesqueros Barcos camaroneros Que se dedican Pues a la pesca Porque por si ustedes No lo saben Tamaulipas Es rico En animales del mar Lo que es El camarón El pescado Y muchos más Este tipo de especies Que se encuentran En estas playas Y que pues obviamente El hombre Los utiliza Para pues Venderlos En otras partes De México Y es muy interesante Conocer un poquito Acerca de lo que hay En esta área Tamaulipeca Amigos Y que crean amigos Lo que me acabo de encontrar Un pececito Que se salió Del mar Vean nada más Órale Creo amigos Que ya Está muerto Lamentablemente Ya no se mueve ¿Qué hacemos con él? Vamos a intentar Aventar al mar A ver si puede sobrevivir Amigos Veanlo nada más Vean Ya no tiene semblante Realmente Ya creo que se me hace Que ya murió Amigos No puede ser ¿Qué está pasando? Vamos a regresarlo A la mar No No amigos Creo que no lo logramos Esta ocasión Observen amigos Está muerto amigos No sé qué es lo que está pasando En esta área No sé si será ya temporada De marea roja O ya está empezando Y sea por esto O no sé por qué Este pescadito Pues lamentablemente Murió amigos Así que Vámonos Pero Déjenme decirles Ahorita no hay mucha gente Así que estamos En barra libre Como dijeran Podemos ir a donde queramos No está lleno Pero en ocasiones Lo vuelvo a repetir Estos lugares Cuando hay vacaciones Se llena Se llena Pues de gente ¿Verdad? Bueno amigos Mientras ustedes Están bañando Y tomando Algo agradable Con su familia Con sus hijos Bañándose en estas playas Hay unas personas Que en ocasiones Están en lugares Como este Vean nada más Vamos a treparlo amigos Para ver Qué es lo que sucede Si está alto Déjenme decirlo Si está bien alto Este rollo Qué miedo Órale amigos Está muy alto Pero amigos Hay algo que Hay algo que Ustedes no saben De mí Y una de esas cosas Es que Yo le tengo Mucho miedo A las alturas Amigos Les tengo Demasiado miedo A las alturas ¿Y qué creen? Tengo miedo Ahora no sé Cómo lo voy a decir Para bajarme de aquí Pero bueno Como les comentaba Mientras ustedes Están pasando Un grato momento Divirtiéndose En esas bonitas playas Hay personas Que desde este lugar Se la pasan cuidando Y observando A que si alguna persona Se encuentra En mal estado Y que se mete a la playa Y lamentablemente Se está ahogando En ese momento Hay varios Como estos lugares A la orilla De la playa Que cubren Precisamente Por si alguien Se está ahogando Los puedan salvar Y actuar De inmediato Para que nadie Se pueda morir O pueda haber Alguna pérdida humana Amigos Ahora el detalle Es que no sé Cómo le voy a hacer Para bajarme Qué miedo amigos Bueno pues Vamos a bajarnos Pues este lugar Es exclusivo Para los Rescatistas Que se encuentran Pues salvaguardando Las vidas Humanas En esta playa amigos Así que vénganse Vamos a seguir Viendo y disfrutando De lo hermoso Que es La playa Valdá Amigos Y si ustedes ya llegaron A la playa Y si ya estamos aquí A orillas de la playa Y qué hermosa Qué hermosa arena Vean nada más amigos Qué hermosura de arena Vean nada más Esto es lo bonito De Matamoros Tamaulipas Pero qué crean amigos Pues pueden rentar Lugares Para poderse Para poder estar ahí Como esto Que son Cuatro Arrotes Que cubren Con Lonas De campañas Políticas Que se los pueden Rentar Para que ustedes Se la pasen un rato Con un poquito De sombra Y puedan ir a la playa Cercano a la playa Y regresar Pero qué creen amigos Regresamos a lo mismo Otra vez La gente lamentablemente No cuida estos lugares Pues no los cuida Porque vean nada más Ya vinieron Ya se dieron Y miren cómo dejan aquí Su basura Sus hieleras Basura por doquier Vean nada más Quiero que vean esto amigos Basura Y más Basura amigos Esto amigos Es lo que les comento Que es lo que me da Un poquito de tristeza Ver Y amigos Después de que Prendieron su carbón Y todo lo demás Pues lamentablemente Pues tiran todo Y dejan la basura A orillas de la playa Que lamentablemente Contaminan El ambiente De esta hermosa Naturaleza Orale amigos Miren nada más Orale Orale Ya se dieron cuenta Que aquí hay Que aquí hay Comidita Vean nada más Amigos Y si ustedes Quieren estar En un lugar Como este Con una palapita Pues qué creen Tienen que pagar Mucho dinero Una palapita Como esta Con cuatro sillas Cuesta Doscientos Pesotes Amigos Aparte Los veinticinco Pesos Que ya pagaron En la entrada Así que Pues Está agradable Está decente La palapita Y si ustedes Dicen Bueno Pues yo soy Un poquito Más Codito Digo Pues me paso Para este lado Y en este lugar Amigos Pues La renta De esta área Es aproximadamente En Ciento cincuenta Pesos Pero no te incluye Nada más Que estas mesas Podridas Vean nada más Vean nada más Esto Por Ciento cincuenta Pesitos Y ustedes dicen Bueno pues Me gusta más En aquella área Pues también Pueden venirse Para acá Y el precio Es igual En Ciento cincuenta Pesitos Amigos Hola que tal amigos Pues qué creen Estoy aquí Pues me metí Un poquito al agua Porque no me gusta Meterme mucho Porque está muy salada Y creen amigos Pues vean nada más Ya está lloviendo Aquí en Matamoros Pero qué padre Se siente Estar así Sin tanto sol Amigos Así que está Bien hinchido Así que los invito Para que vengan Y visiten este lugar Así es amigos Pues qué creen Ya nos vamos Ya vinimos aquí A la ciudad de Matamoros A visitar la playa Pero vean nada más Lo que les quiero mostrar El ruido El ruido El ruido Lo que es El ruido De estar en la playa Así es amigos Pues así van a terminar Quemaditos Muy quemados Por cierto Si vienen Y disfrutan Esto sí Diviértanse Aunque se quemen Esto no importa Amigos Así que Así es como van a finalizar Yo ya casi Ya estoy a punto De irme amigos Y esto es lo que tengo Para todos ustedes Amigos Aquí visitando la playa Espero les haya gustado Este bonito video Mi nombre es Jimmy Reyes Les doy las gracias Por ver mis videos Recuerden Suscríbete a mi canal Dale like Y no se te olvide Activar las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos De todos los lugares Que vamos a estar visitando Mi nombre es Jimmy Reyes Y qué creen Nos vemos Hasta la próxima